algo extraño pasa en esta partida y es que bueno yo caí normalmente haga como de costumbre en la zona de clock tower y me hay una wish picket y también hay unas cards no se habla pero aquí llevo cantando de persona así que yo le disparo está primero por el otro me sorprende por atrás y le revienta el cago porque no me respeta aquí veo que todo el sitio se quiere enfrentar conmigo a la trompa como que es my tyson pero él no se acuerda que yo tengo pistola así que lo mando a vivir para el lobby así que yo aquí yo estoy bien y aquí veo un enemigo que está looteando al antes de mí ese pendejo y también lo mando a mí me aquí di como pop 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 el pan era tan feo equipaba la bala era y aquí me estoy curando yo estoy pensando en cómo me voy a hacer mi cuenta aquí ya que no hay minutos nadie así que yo lo veo aquí aquí está y cuando lo estoy viendo se me gusta por la ventana aprovecho me quiere disparar de muy pendejo este y lo mando a vivir para el lobby clic lo mando a vivir para el lobby pero no me dieron la coronita así que díganme en los comentarios acá abajo porque no me la dieron